La Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal fue finalmente enviada por el presidente Guillermo Lazo para su publicación en el registro oficial. Tras una confusa votación, fue el correísmo el que finalmente abrió el camino para que entre mediante decreto ley, porque ni se aprobó, ni se modificó, ni se negó. La coordinadora del bloque, Paola Cabezas, dijo que la ley fue negada y que el archivo es consecuencia de esta negación. El correísmo, sin embargo, no se presentó a la votación de la moción presentada por Pachacuti. Si esta moción no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada, explica el constitucionalista Ismael Quintana, la consecuencia jurídica es la publicación en el registro oficial. Paola Cabezas ha indicado también que si la norma pasa por el Ministerio de la Ley, se debería pedir su inconstitucionalidad. Pero una demanda de este tipo, subrayo Quintana, no debería ser acogida por la Corte Constitucional, pues la moción de archivo y negación no tuvo los 70 votos que se requerían para aprobarla. Pues esa moción se produjo, que fue la moción de la asambleísta de Pachacuti, pero resulta que esa moción tampoco obtuvo los 70 votos mínimos requeridos. Por lo tanto, no hubo tampoco una negativa y archivo del proyecto de ley. Los tiempos para que este tipo de procesos sean tratados, además, pueden durar años, incluso si al pedido se le da un tratamiento prioritario. Una sentencia podría tardar hasta cuatro años en emitirse, explicó Quintana. Únete a nuestras redes sociales y comparte nuestro contenido. La Quinta Patá, nosotros la buscamos.